La decisión de Anne de dejarse persuadir para romper su compromiso con el Capitán Wentworth suele llenarnos de frustración una vez que aparece en escena el Capitán, con todas las cualidades dignas de un protagonista, y solemos creer que Anne debe de tener un carácter muy maleable para haberse dejado persuadir de ese modo. Pero, ¿es realmente así? En este video voy a analizar el carácter de Anne Elliot, la situación del Capitán Wentworth, definiré las razones que llevaron a Anne a tomar la decisión, y finalmente decidiré si Anne Elliot fue débil de carácter al dejarse persuadir. Antes de empezar, advierto que este video puede contener spoilers, de modo que si estás interesado, dejo en la caja de descripción el link para que escuches el audiolibro completo. Asimismo, te invito a dejar tus comentarios, darle like al video, suscribirte al canal y activar las campanitas de notificaciones para que no te pierdas de ningún audiolibro o video. Anne Elliot es la segunda hija de Sir Walter, un baronet más preocupado por el rango, el dinero y la belleza que por su propia hija. Es la segunda de tres hermanas, ambas de carácter vanidoso y egoísta, que al igual que su padre, se preocupan mucho por el rango y la apariencia del rango, y muy poco por el bienestar de su hermana. Muy en contraposición a las relaciones que vemos en otras novelas de Austen, como la relación de Jane y Elizabeth en orgullo y prejuicio, y de Eleanor y Marianne Dashwood en sensatez y sentimientos. Su madre murió cuando solo tenía 14 años, y se la describe como una persona bondadosa, amable y racional, que se preocupa mucho por sus hijas. Y antes de morir, confió a Lady Russell el cuidado de sus hijas, para que las guiara en mantener sus buenos principios. Lady Russell tiene poca ascendencia sobre María y Elizabeth, pero tiene un cariño especial hacia Anne, que considera que se parece mucho a su madre. Y aunque es una persona discreta y bondadosa, y seguramente con muy buenas intenciones, es snop al igual que el padre y hermanas de Anne, y da más importancia al rango y a la posición social. Por tanto, resumiendo el contexto familiar de Anne, sabemos que tanto para sus hermanas como para su padre, ella no es importante, y no puede contar con ellos para recibir consejo o apoyo. Y por tanto, solo cuenta con Lady Russell como figura materna. Asimismo, aunque es consciente de las deficiencias de su familia, nunca los critica abiertamente, y reconoce la importancia de la familia y de cumplir su deber para con ella. En los primeros capítulos de la novela, Anne se nos presenta como una persona sumisa e insignificante para quienes la rodean, e incluso se llega a decir de ella lo siguiente. Sus palabras no pesaban, y no se atendían absoluto sus intereses. Era Anne, y nada más. No obstante, aunque aparentemente Anne es invisible para los demás, lo cierto es que tiene un papel vital en su hogar, pues tanto Sir Walter como Elizabeth y Mary dependen de ella para que cumpla con sus deberes. Y es que Anne es la única que sabe actuar cuando hay situaciones adversas, como en la caída de su sobrino o la dificultad económica de su padre. Y es la única capaz de mantener el orden doméstico. Esto se debe a que su alta racionalidad le permite cumplir con sus deberes, incluso cuando sean adversos a su propia ratificación, algo que no suceda con sus hermanas y padre, quienes prefieren anteponer sus propios deseos al cumplimiento de sus deberes. Asimismo, es de resaltar que aunque rara vez Anne habla, tiene voz propia y es capaz de dar sus opiniones u oponerse a lo que considere equivocado. Por ejemplo, en el caso de la señora Clay, Anne le comunica a su hermana su preocupación de las intenciones que ésta tiene hacia su padre, que aunque no son bien recibidas por su hermana, cumple con su deber moral de transmitirlo. Otro rasgo importante del carácter de Anne, y que su actuar muchas veces es definido por esto, es su deseo constante de estar donde se la necesita. A diferencia de sus familiares, a Anne no le gusta ser mimada, y prefiere cuidar de los demás. Ser solicitada como algo útil, aunque sea en una forma impropia, vale más, al fin y al cabo, que ser rechazada como algo inútil. Y Anne, contenta de que la considerase necesaria y de tener que cumplir algún deber, segura además de que lo cumpliría con alegría en el escenario de su propia y querida comarca, accedió sin dilación a quedarse. Antes de revisar la situación de Wentworth, es importante que hagamos una revisión de lo que era la marina en esa época, ya que como sabemos, Wentworth es un capitán de la marina. El servicio naval era diferente a las otras ramas del ejército, y por tanto los oficiales de la marina eran diferentes a los oficiales del ejército. La marina ofrecía gran potencial de movilidad social que cualquier otra institución social de la era de la regencia. Generalmente solo los hijos de caballeros, o quizás de padres ricos de clase media, podían emprender el camino para convertirse en oficiales navales. Pero el camino no estaba completamente cerrado para otros. La primera y la opción más común para unirse a la marina era uniéndose directamente a un barco. Los niños, desde los 10 años, podían ofrecerse como voluntarios siendo asignados a un capitán, quienes enseñaría la vida en el mar. Esta posición era sin paga y los padres tenían que proveer dinero para su comida y ropa. Una vez que estos niños alcanzaban los 14 años, podían convertirse en guardamarina. Este puesto usualmente se lograba con la influencia de amigos, familiares, o a través del patronato de un oficial que ya estuviera en la marina. La segunda y la menos popular ruta para llegar a ser guardamarina era a través de la Real Academia Naval en Portsmouth, cuyo costo era comparable a cualquier otro internado, y en donde aprendían todas las habilidades necesarias para ser marino. Sin embargo, para alcanzar la posición de guardamarina, debían servir al menos dos años en un barco que fuera financiado por sus padres. Asimismo, los graduados de la academia podían alcanzar el rango de teniente, el rango más bajo, luego de cuatro años de servicio, mientras que los que siguieron el primer camino solo podían lograrlo luego de al menos seis años de servicio, y además, se debía de tener un mínimo de 19 años. Las promociones dentro de la marina se lograban por mérito o patronato. No se podía comprar los rangos, como en las otras ramas del ejército. Para pasar de guardamarina a teniente, no solo se tenía que cumplir con los años de prestación de servicios, sino que además se tenía que pasar un examen oral, en donde se medía cierto nivel de conocimientos. Y una vez se pasaba este examen, se necesitaba también de conocer la gente adecuada, pues solo pasar el examen no era suficiente. En consecuencia, muchos jóvenes con experiencia se quedaron atascados como guardamarina, porque no conocían personas de influencia que pudiera recomendarlos para posiciones oficiales. Esto lo podemos ver en Mansfield Park, en el caso del hermano de Fanny Price, quien no habría podido llegar a ser teniente si el almirante no hubiese intervenido por él. Una vez se lograba llegar a teniente, las promociones que seguían dependían de la experiencia, patronato o simplemente estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Un teniente podía lograr avanzar hacia capitán, pero era algo muy difícil, ya que requería el apoyo de un almirante o de tu propio capitán, que estuviera impresionado por tus habilidades y esfuerzos. Por lo que el paso intermedio entre teniente a capitán era el de comandante, rango en el que se tenía a cargo un barco sin rango. Es importante anotar que los oficiales de marina eran considerados caballeros debido a la inversión que en primer lugar requería ser un oficial, y aunque se debiera trabajar duro para subir de rango, la posibilidad de ganancia financiera era un prospecto tentador. En cuanto al ingreso anual, en el caso de un capitán, dependía del tamaño de su barco, y en ningún caso este salario podría ser rico a un hombre, por lo que para ello se requería de lo que llamaban premios. Los premios provenían del dinero que se conseguía al hundir un barco enemigo, el cual dependía del número de hombres o cañones del barco enemigo. Hasta 1808, tres octavos del premio correspondían al capitán y el resto se repartía en escala descendiente, según el rango entre los demás oficiales, suboficiales y los miembros ordinarios de la tripulación. Además de todo lo bonito y resplandeciente que podía ofrecer la marina, es importante resaltar que el servicio naval era muy peligroso, con casi 100.000 bajas entre 1793 y 1815. Ahora que ya entendemos el contexto de la marina en la regencia, ahora sí podemos analizar el caso de Wentworth. Es importante mencionar que a diferencia de las otras novelas, Jane nos da un marco temporal en persuasión. Austen ubica la época en que Wentworth y Anne se conocen por primera vez en el año 1806, lo que históricamente los ubica en medio de las guerras napoleónicas. Asimismo, nos indica que Wentworth era comandante, lo que lo ubica en un rango oficial, que no es tan alto como un capitán o un almirante, pero que tampoco es tan bajo como el de un teniente. Y además, como vimos anteriormente, si para un capitán el ingreso era bajo, en el rango de un comandante debía ser aún más bajo y tenía que ser compensado con los premios de hundir barcos enemigos, y además en el momento no tenía asignado ningún barco. Así es como lo describe el libro. El capitán Wentworth no tenía bienes. Había sido afortunado en su carrera, pero gastó liberalmente, lo que con igual liberalidad había recibido, y no conservó nada. No obstante, confiaba en ser rico pronto. Lleno de fuego y vida, sabía que pronto podría tener un barco, y que a poco andar llegaría el tiempo en que podría disponer de cuanto se le antojase. Así mismo, también sabemos que al poco tiempo de romper con Anne, Wentworth consiguió un barco, y tal como predijo, logró amasar una gran fortuna y el ascenso a capitán. Algo que pudo lograr en poco tiempo, gracias a que con las guerras napoleónicas, las oportunidades eran mucho más abundantes a lo que serían en periodo de paz. En el libro sabemos que Lady Russell persuade a Anne para romper su relación con Wentworth, pero no es tan evidente la razón por la cual Anne se dejó persuadir. La razón que salta a la vista y que podríamos considerar como una bandera roja, y que además podríamos asumir como la base de la toma de su decisión es la posición de Wentworth, no solo social, sino sobre todo económica. Es cierto que ha sido elevado a comandante, y con el contexto de las guerras napoleónicas, es muy probable que pueda ascender y además conseguir una gran fortuna en el campo de batalla. No obstante, como todavía no se le había asignado un barco, en el interín solo podía recibir el ingreso de su cargo, que en realidad no era muy alto, y duda mucho que pudiera ofrecer a Anne las comodidades a las que estaba acostumbrada como hija de un baronet. Y para rematar, el libro nos indica que no ha ahorrado nada en lo que ha ganado, por lo que al momento del matrimonio estarían muy a la deriva, pues Wentworth no tiene casa propia que ofrecer, o siquiera los recursos para obtenerla. Asimismo, el ascenso y obtención de dinero en la marina era cuestión de oportunidad, de estar en el lugar y el tiempo correctos, y por tanto, las probabilidades de Wentworth jugaban tanto a su favor como en su contra. Podía estar en la batalla correcta, en el barco correcto, como podía que no. Y no solo podía perderse la oportunidad de un premio al capturar un barco enemigo, sino que además las posibilidades de morir eran bastante altas. De modo que en ese momento Wentworth no podía ofrecer la seguridad económica a Anne, y además casarse con él la degradaría socialmente, porque pasaría de ser parte de la aristocracia a ser parte de la clase media. Sin embargo, nada de esto era desconocido a Anne. Ella estaba preparada para llevar la vida de esposa de un marino, y como vimos durante la novela, la distinción social no era algo que le importara mucho. Así que podemos descartar esta razón y preguntarnos ¿cuál es la razón por la que Anne se dejó persuadir por Lady Russell? La verdad es que su decisión descansa sobre algo menos concreto y tangible, y es el cumplimiento del deber. Tal como la misma Anne nos indica al final de la novela, cuando reflexiona sobre su decisión de aceptar el consejo de Lady Russell. Y he llegado a la conclusión de que hice bien, pese a que sufrí por ello, que tuve razón en dejarme dirigir por la amiga que ya aprenderá usted a querer. Para mí, ella era mi madre. Por favor, no se equivoque al juzgarme. No digo que ella haya hecho lo correcto. Fue uno de esos casos en los que los consejos son buenos o malos según lo que ocurra más adelante, y yo, por mi parte, en igualdad de circunstancias, jamás daré un consejo semejante. Pero digo que tuve razón en obedecerle y que de haber orado en otra forma hubiera sufrido más en continuar el compromiso que en romperlo, porque mi conciencia hubiera sufrido. Ahora, dentro de lo que la naturaleza humana nos permite, no tengo nada que reprocharme. Y si no me equivoco, un gran sentido del deber es una buena cualidad en una mujer. Antes de juzgarla a través de nuestra mirada del siglo XXI, es importante que nos pongamos nuestros lentes del siglo XIX y entendamos la posición de Anne. Es muy fácil para nosotros decir de buenas a primeras que jamás nos habríamos dejado persuadir de Lady Russell. Pero recordemos que estamos hablando de una época en que las mujeres tenían un rol definido, el cual exigía un alto grado de sacrificio y subordinación para cumplir con las normas que se le exigían. Dentro del carácter de Anne, pudimos ver que además de ser dulce y amable, para ella el deber y el cumplimiento del deber son parte esencial de su personalidad. Para ella, Lady Russell es como una madre, a quien le debe la importancia que se le da una figura parental. De modo que al acatar el consejo de Lady Russell y romper el compromiso con Wentworth, está cumpliendo con su sentido del deber. Para nosotros este sentido del deber nos puede parecer absurdo. ¿Por qué sacrificar la felicidad por una noción tan abstracta como lo es el deber? Pero entendamos que para Anne el deber no es solo el cumplimiento de un rol, sino que tiene que ver con su sentido de lo moral, el cual está por encima de sus propios sentimientos y deseos. En consecuencia, aunque su corazón sabe que Lady Russell no está en lo correcto, su sentido de lo moral le impide ir en contra de ella, pues de haberlo hecho, su conciencia no le habría permitido disfrutar de su felicidad. En definitiva, sabemos que Wentworth consiguió el éxito y se convirtió en todo lo que dijo que podía llegar a ser. Por lo que nuestra primera impresión es juzgar a Anne como tonta y débil por dejarse convencer tan fácilmente por Lady Russell. Sin embargo, el resultado no era tan previsible como podríamos suponer. Habían muchos factores del azar que podían jugar en contra de Wentworth, como la muerte o no haber participado en la batalla de Santo Domingo, con lo cual la fortuna y el ascenso no habrían sido posibles. Por lo que las dudas de Lady Russell estaban bien fundadas. pero su consejo fue extremo en el sentido de cortar la relación por completo y no tomó en consideración los sentimientos de Anne, algo que como ya vimos es algo a lo que ella está acostumbrada. Así que en esta situación Anne se encuentra en una encrucijada y siendo tan solo una joven de 19 años inmadura y moldeada según los principios que le han inculcado, Anne decide en favor del cumplimiento de su deber de obedecer al criterio de una figura parental y se tiene que convencer de que actúa en beneficio de Wentworth y no en el suyo propio. Más adelante e incluso en el mismo momento de tomar su decisión, ella se da cuenta de su error y por ello sufre por años la pérdida. Pero el saber que lo hizo en razón del deber hace que aunque sienta remordimiento, no sienta odio o culpe a Lady Russell. De manera que aunque el resultado haya sido adverso para Anne, el hecho de que se haya dejado persuadir no significa que Anne haya sido de carácter débil, pues su decisión no estuvo basada en su propia conciencia de que con Wentworth iba a bajar de categoría social y de que su vida iba a ser menos acomodada. Si lo hubiera hecho por miedo a su propia comodidad, sí que habría demostrado un carácter débil e inconstante. Sin embargo, el hecho de que el sentido del deber la haya hecho convencerse de que rechazar a Wentworth era en beneficio de él, nos demuestra que Anne tiene un carácter firme y racional, que se aferra a sus propios principios de deber, que aunque a nuestros ojos están mal enfocados, eran en último a su brújula moral y no por ello debemos despreciarlos. Con esto no quiero decir que Anne haya hecho bien al dejarse persuadir, simplemente quiero hacer énfasis en que aunque la decisión fuera incorrecta, eso no implica que Anne tuviera un carácter maleable y débil. Pues al momento de aceptar el consejo, no lo hizo porque su idea de Wentworth cambiara. Ella siempre supo que él triunfaría, sino porque el no dejarse persuadir habría supuesto para ella romper con sus propios principios del deber, lo que en última sí que habría constituido una flaqueza de carácter. Al final, Anne se mantiene firme en su noción de la importancia del deber, algo que hace que Wentworth vuelva a enamorarse de ella. Pero con la madurez, aprende que este deber no es solo hacia los demás, sino también hacia sí misma. Y es por ello que al final decide casarse con el capitán y no con el señor Elliot, quien habría constituido el cumplimiento del deber hacia su propia clase social. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Anne Elliot es débil de carácter? ¿Qué opinas? Gracias por ver el video.